Yo te he dado mis canciones, quiero amadar Inspirado en tu belleza sin igual, no me importa que se rasgue mi garganta Y mis ojos se me lublen por gritar Al mirarte desde lejos tú pareces, una estrella que corona el ancho mar Una joya de mil cortes relucientes, una fuente que desciende de un altar No muy cuerdo, casi loco de quererte, isla mía dulce, patria celestial Eres fuerte con tus erros imponentes, eres suave cuando te saben amar Por amarte solitarios se quedaron, te tomaron como casa y por solar Y al marcharse en tus playas se enterraron, corazón y pensamiento a eternidad Mi pequeña deja que te siga amando, con mi canto, con mi voz hasta el final Y que cuando ya mi vida se le tenga, tus entrañas me permitan descansar Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias por ver el video